Lio, dejame el jurado La verdad, que en la rima lo domino Porque en esto yo te mando al sótano El tema es exterminio Y que sería que termine este cocota Hermano, quedas en peligro de extinción Pero me parece, hermano, que en esto la hago horta Yo te corto la horta El torno por los dedos X-Men Sino porque come mucha torta El que guardas ahí abajo de tus tetas Hermano, vos no podés gordo careta Por eso vos sabés que en esto El sueño de ese pibe es poder algún día no romper la bicicleta Que no ande con rueditas Igualmente, te se le complica ¡Siempre! ¡Bop! 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 Y si te acabas Si no pudiste Vos no podés hacer nada Ahora ya perdés Vos no podés entender Exterminio Y ahora yo vine a exterminar esta plaga Esta plaga la termino Ya te mata Puedo azor, proto Y ahora mato Etermino Cucarachas como vos No sos hardcore Por no poder con tost y hacer que te voy allá sin plata, no sé qué Con qué rimas, no sé cómo decirte, voy a terminar Vos ya perdiste, ahora sí lo desentengo Yo soy Chile y ahora voy a terminar a todos negros Un aplauso para todos los que están aquí No seas racista Un macho Un plato con todo el macho Oh, yo me convoco Se me arrancó todo Tocan las bandas Tocan las bandas Como quieras Ah, pero como quieras No, 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 no Mandá un saludo allá Un saludo con toda la gente Saludos Me estaba promocionando la rap Mantenelo conmigo Un agite muchachos, está aburrido Vamos guacho ¡Pum! ¡Grané! 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 No pudiste conmigo, ahora mi amigo, mejor te podes ir tranquilo, de acá, porque perdiste en segunda Tengo destino, domino, combino, cada vez que tiro se mete profunda Bueno, no puedes, la solidez que tiene este pibe desentrenado Yo que vine a trabajar con sus varios esta vez Puedo hacerlo ya, ya termino, ya que fuiste, con su niño Puedo hacerlo, te aniquilo, no se te... ¡Quieto! ¡Ok! ¡Pop! 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 ¡Ey gordito! Hoy yo te parto en dos Porque vos no podes levantar la voz Este dice que yo me voy para casa tranquilo, me voy tranquilo sabiendo que hoy te gané a vos Hermano, sabes que sigo el sonido Porque este gordo me parece perseguido Por eso la verdad yo tengo la demencia Dijeron que come se fue, pero si sale toda esta competencia, por favor Vos sos el come con un poquito más de altura, pero importa Sabes que en la rima la hago corta, pero ya perdura Mi rima sale sin censura y esta gorda me parece el de mando a la basura Parece un tacho o un recipiente, pero igualmente rapeo un viejo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Pasa todo! ¡Un aplauso muchachos!